Y no te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de hacerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 para ahora Ven conmigo, no me dejes solas Para paraíso de aventura Conmigo a la prisionera Para 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 cartera ahora Ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura Conmigo a la prisionera Cerca inocente Mis ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente Estos labios esperándome aquí Que tú se lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto Te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto La gente lo sabe La gente lo sabe Para 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 tarta hora Ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura Conmigo a la prisionera Para 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 tarta hora Ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura Conmigo a la prisionera Botilla Conmigo a la prisionera Para 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 tarta hora Eso es hit Para paraíso de aventura Conmigo a la prisionera Enrique Gracias por ver el video.